Una pregunta que nos hace mucho es ¿qué diferencia hay entre energía activa y energía reactiva? Bueno, recordemos que energía activa es toda aquella energía eléctrica que se transforma en otro tipo de energía. Por ejemplo, ¿no? Ejemplos clásicos. Energía eléctrica que transformamos en energía térmica, por ejemplo, para enfriar a través de un aire acondicionado o para calentar a través de un horno eléctrico o de un calentador eléctrico para la ducha. También tenemos otras formas de energía activa como la lumínica, la luz. Una luz es una forma de energía activa, así también como el movimiento, un ventilador que gira y mueve aire o una bomba de agua que gira y mueve agua es también una forma de energía activa. La energía reactiva aparece en el proceso de llevar a cabo precisamente esos movimientos. Por ejemplo, la energía inductiva la encontramos en los motores y se utiliza para cargar magnéticamente un motor mientras hace su proceso de mover aire o de mover agua. Entonces, la energía reactiva es una energía que le pedimos prestada un momentico a la red para cargar magnéticamente nuestro motor y posteriormente se la devolvemos. Es un préstamo, por decirlo así, que le hacemos a la red eléctrica. Pero así como el banco nos cobra un dinero por prestarnos plata, también la red eléctrica nos cobra un dinero por prestarnos esa energía reactiva temporalmente. En realidad solamente nos lo cobra si nos pasamos por encima de unos límites y si no nos pasamos no hay ningún problema. Pero con la introducción del sistema fotovoltaico se modifica la relación entre activa y reactiva y empezamos entonces a pagar precisamente esos cobros. La energía capacitiva la encontramos en todos los sistemas que tengan incluidos condensadores, como por ejemplo las luminarias LED, por ejemplo variadores de velocidad, UPS, computadores tipo torre, computadores tipo portátil. Todos tienen condensadores adentro y generan energía reactiva capacitiva. Hoy estamos introduciendo un equipo de marca propia llamado SVG. SVG por sus siglas en inglés Static Bar Generator. Es un generador electrónico de energía reactiva. La energía reactiva se ha vuelto un problema hoy en día en Colombia porque con la resolución CREC 015 del año 2018 se empezaron a penalizar las reactivas capacitivas y además a multar cualquier tipo de consumo reactivo que no estuviera dentro de los rangos tolerados. Eso ha llevado a que los codos de energía reactiva se hayan disparado al punto que se está saliendo de las manos para muchos clientes y no tienen cómo controlarlos. Este problema es especialmente crítico cuando se instalan sistemas fotovoltaicos ya que con la instalación de un sistema fotovoltaico se reduce el consumo de energía activa y por lo tanto la proporción entre activa y reactiva empeora, la proporción con la que uno está demandando energía a la red y aparecen precisamente estas multas. Tradicionalmente se ha utilizado para compensar las reactivas los bancos de condensadores que son efectivamente unas buenas soluciones, pero se quedan cortos cuando se instalan sistemas fotovoltaicos ya que la fluctuación de energía activa que genera el sistema fotovoltaico es muy grande y un sistema fotovoltaico puede fluctuar minuto a minuto e incluso segundo a segundo en su generación y por tanto se requieren equipos electrónicos que puedan inyectar energía reactiva a la velocidad a la que está fluctuando la generación del sistema fotovoltaico. En concreto este equipo que está aquí es capaz de inyectar energía reactiva con un tiempo de respuesta de 5 milisegundos que es muchísimo más rápido que los bancos de condensadores tradicionales que típicamente tienen tiempos de respuesta de un minuto, incluso lo más rápido de medio minuto, pero nunca de milisegundos. Y por otro lado el banco de condensadores tiene unos pasos fijos, es decir, nos inyecta capacitiva en pasos ya dados de entrada, lo que le impide inyectar tal cual exactamente lo que se necesite. Eso sí lo puede hacer el equipo SVG. Debido a las multas y las penalizaciones es un equipo que se paga solito en un momentico, en cuestión de un par de meses ya se ha pagado, ha cubierto la inversión que se hace pues para terminar con ese cobro de reactivas. Aquí tenemos como muestra un típico condensadorcito utilizado en un banco de condensadores, el banco de condensadores mete o saca este condensador según lo que se requiera y aquí podemos ver coincidencialmente este es un condensador de 5 kilobar, es decir, él puede meter 5 kilobar o sacar 5 kilobar, pero es fijo, digamos, en sus pasos. Este equipo que está aquí es un equipo de 10 kilobar, es decir, que él puede continuamente inyectar cualquier valor entre más 10 kilobar y menos 10 kilobar y de esa manera compensar el consumo de reactivas que puede haber en un cliente. Un equipo de estos debe conectarse a la acometida principal y por aquí atrás vemos los puertos principales de conexión. Aquí deben llegar las 3 fases que se tienen en la acometida principal y 2 neutros, eso es debido a que la corriente que fluye por neutro puede ser hasta 2 veces más grande que la corriente que fluye por fase en un equipo como este. Y él también tiene por aquí las borneras de comunicación, si uno quiere monitorearlo, así también como las borneras en las que se conectan los transformadores de corriente para medir las corrientes que está consumiendo el cliente en su acometida y compensarlas con el SVG, las corrientes pues obviamente de energía reactiva y compensarlas con el SVG. Es una instalación súper sencilla, no requiere absolutamente nada más que un breaker pues para proteger el equipo, se conecta, se ponen los transformadores de corriente y él arranca a trabajar y a compensar esa energía reactiva que esté consumiendo el cliente en su instalación. Uno de los retos más grandes con los que nos hemos encontrado en el área solar fotovoltaica es precisamente el tema de las reactivas. Cuando uno instala un sistema fotovoltaico hay inicialmente una alegría muy grande por parte del cliente porque ve una reducción en su factura y en su recibo de energía ya que la energía activa que está consumiendo baja. Pero resulta que también a la vez cuando se da ese fenómeno también aparece el tema de las reactivas. ¿Por qué? No porque el sistema fotovoltaico inyecte reactivas, en realidad el sistema fotovoltaico no inyecta reactivas y tampoco porque el cliente esté consumiendo más reactivas, ese tampoco es el problema. El problema es un poquito más complejo y tiene que ver con que la proporción entre la energía activa que le compramos a la red, la energía reactiva que le compramos a la red disminuye y disminuye porque el sistema fotovoltaico está inyectando energía y por lo tanto no le compramos a la red. En la medida en la que esa proporción disminuye empiezan a cobrarnos y a penalizarnos esa energía reactiva que estamos consumiendo. Y además del cobro, digamos, base que se da, se aplica una penalización que va aumentando mes a mes. Entonces, cada mes el factor de penalización aumenta en uno, comenzando desde uno, al segundo mes es dos, es tres, al tercer mes es cuatro, cinco y seis, allí para por seis meses y después de seis meses, si no se han corregido las reactivas, sigue avanzando hasta siete, ocho, nueve, hasta llegar a doce. Es decir, el cobro de reactivas en cuestión de un año, bueno, en cuestión de seis meses está seis veces más alto y en cuestión de dieciocho meses está doce veces más alto, al punto que puede llegar incluso a opacar lo que se había ahorrado uno en energía activa y por lo tanto se vuelve necesaria la instalación de un SVG que puede compensar de manera dinámica y muy rápido en cinco milisegundos cualquier consumo de reactiva, tanto inductiva como capacitiva.